Un párrafo especial que yo quiero dedicarle a la recuperación de la Rambla. Y acá desde el área de obras del municipio avanzamos con los trabajos de renovación del Frente Costero, que incluye un sector de veredas de la Rambla que es jurisdicción municipal, así como también ya está finalizado lo que es el de las Toscas y comenzamos a trabajar en lo que es el skatepark y lo que es el Paseo Dávila. Pero también me parece que es importante mencionar algo que ustedes se van a acordar, que en su momento se vandalizó la plazoleta que está entre el casino y el hotel provincial con una pintura en el piso de algo que es histórico, que era la cara de Néstor Kirchner. Y esto ahí hubo denuncias y un trabajo muy meticuloso por parte de, a pesar de que es jurisdicción provincial, muy meticuloso por parte de Constancia Diecci para poder mantener ese lugar y llevar adelante la restauración de esa pintura que se había realizado en el piso. Y que también avanzamos en algo que se restauró, que tampoco era jurisdicción municipal, que tenía que ver con todas las farolas de la plazoleta esa que estamos hablando. Pero como eso es jurisdicción de provincia, y en esto estamos todos de acuerdo que así es, y hubo, y varias veces la provincia incluyó en sus presupuestos, tanto en el 2022 como en el 2023, la reparación de la Rambla, cosa que no se hizo y cosa que se anunció. Y que se anunció, yo me acuerdo hubo un anuncio muy fuerte por parte del gobernador Kicillof y en ese momento la candidata a intendente Fernanda Roberta, de que no solamente se iba a recuperar la Rambla, sino que además se había lanzado una licitación de una obra muy chica, pero se había lanzado una licitación, con lo cual yo siempre digo a mí, me importa que se mejore el espacio público de mi ciudad, no quien lo haga, bueno, pues esto no ocurrió, o sea, tanto, indudablemente fue una promesa de campaña, y en esto os lo voy a seguir reclamando, porque no solamente en esa pequeña licitación, que era por lo menos arrancar, ya se dio de baja también, con lo cual no solamente se incumplió lo que se dijo que se iba a hacer, sino que habiendo sido lanzada la licitación, que era muy pequeña, no se llevó adelante. Y esto, siendo jurisdicción provincial, y habiendo estado incluido en dos presupuestos provinciales, vamos a seguir reclamando que se realice, y sin perjuicio no nos vamos a quedar ahí, sino desde el municipio vamos a seguir trabajando en todo lo que tiene que ver, por más que no sea jurisdicción nuestra, porque entendemos que esto es un lugar de uso y disfrute de todos los marplatenses. Ahora sí, vamos a exigir que por lo menos las promesas de campaña se cumplan, y sobre todo si están incluidos dentro del presupuesto.